Oye, esto es algo diferente, mi muñeca. Para las que les gusta el perreo en exceso. Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Vamos, morena, y siente cómo es que este ritmo te entra por las venas. Yo sé que eres muy linda y que también estás muy buena. Acércate, mamita, para que se dame la pena, morena, supilo. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, duro contra la pared, duro contra la pared. Repo del castillo inicio, pop de détrucción, come to the bad. La pared, me voy a poner la pared, meto duro contra la pared, duro contra la pared. Se va a mover, vamos a ver. Vamos a ver ese booty, vamos a mover ese booty, vamos a mover ese booty, vamos a mover ese booty, puti. Vamos a mover ese booty, te pone bien inge puti. Tomé la iniciativa, quería fumar Sativa, pero notaba algo que mi mirada motiva. Me baila con los panties y los tacos Le encantan los títeres, que prendan los sacos Oye, baby A mover ese booty Te pones bien puti 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 Ay, si llego mi ave con Pablito, mire Haciendo una opción de tu muerte Ay, Pablito, que rico 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 Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Ea, ea, Pablito Dámelo rico, dámelo suave, dámelo rico Suave, 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 oh, suave 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 Lento el pabrito, bien lento Dame Lento el pabrito, bien lento Lento el pabrito, bien lento Dame Lento el pabrito, bien lento Dame el pabrito, dame lo suave Dame el pabrito, suave Dame el pabrito, dame lo suave Dame el pabrito, suave Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo, dale para abajo, mami dale para abajo. Con las dos manos pa'lante y las chavas pa' atrás, al pasito mueve la cadera pa' más. El ritmo de la música dejate llevar y uno, dos, tres, y comienza con el de aquí pa' allá, de allá pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, 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 dale. Báilalo como Shakira, 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 dale. México es la zona, la cocina y tu mía. Los rumores que tú andas suelta, ando con el baicola conmigo, completa pégate. Una bellaquera de sol. Quiero que no perreo pa' pegarte a la pared. Los rumores que tú andas suelta, ando con el chinola conmigo, completa pégate. Pa' perrearte a la pared, duro contra la pared. Un salito mix, mata los papi.